En la región de los llanos de Venezuela y Colombia se ejecutaron movimientos militares de gran magnitud. Por estas tierras, donde existen inmensas sabanas y pequeñas colinas, galopaban hordas de sanguinarios llaneros, jinetes temidos en las guerras de independencia por patriotas irrealistas, hombres rudos, que cabalgaban sobre sus potros y se alimentaban de carne cruda, sin otro tratamiento que el de usarla como montura para salarla con el sudor de su cuerpo. A su paso por las tierras caribeñas, dejan rastros de horror, destrucción y pillaje. Poco se sabe de estos jinetes dedicados a la cría de ganado, pero que en otro tiempo lucharon por la independencia, aunque no siempre ocurrió de esta manera, peleando el principio de las contiendas en favor de la corona española. Acompáñenme en los próximos minutos, pues veremos quiénes fueron los temibles llaneros y cómo fueron partícipes clave de la lucha nacionalista que daría lugar a las naciones que hoy conocemos como Venezuela y Colombia. Nos encontramos a principios del siglo XIX, con el fervor independentista permeando en Sudamérica. En las praderas de los llanos se comercializa el ganado y la población se gana la vida curtiendo a cuero. Allí, el poco desarrollo, la segregación social y las castas habían sembrado recelo en los pobladores, y cuando estallaron las guerras de lucha por la independencia, los hombres del llano decidieron seguir a un caudillo que les ofrecía lo que por derecho consideraban suyo, al grado que llegaron a reducir a cenizas ejércitos experimentados en el campo de batalla. José Tomás Bóvez es quien lideró a los llaneros al inicio de las guerras. Hombre mercader que llegó a las indias proveniente de España para comerciar con mulas y caballos en los llanos. Resentido con los separatistas, quienes le torturaron por rehusarse a formar parte de la causa independentista, reclutó a los llaneros en favor de la corona española, para hacer frente a la primera república venezolana, llegando a tener a 4.000 hombres dispuestos a luchar con toda fiereza. En medio de las batallas, el mismo libertador, Simón Bolívar, ordenó al coronel Vicente Campo Elías combatir a Bóvez y a sus llaneros, consiguiendo derrotarlos en la sabana de Mosquitero. Sin embargo, con este hecho solo provocó que el enojo de las poblaciones llaneras aumentara, por lo que el contingente de los llanos creció bajo el liderazgo de Bóvez, quien se organizó y ordenó a la población fabricar todo tipo de pertrechos de guerra, construyendo incluso lanzas con rejas de ventanas. A pesar de este revés, a finales del año 1813 ya sumaban unos 3.000 combatientes. Bóvez adiestraba duramente a sus tropas en el medano de Corzola con marchas y contramarchas. La fama que alcanzaron los llaneros fue tal que se les llegó a llamar Ejército Real de Barlovento. Poco después, este contingente estaría formado por 6.500 llaneros, 4.000 como soldados de caballería armados con sus mortíferas lanzas y 2.500 soldados de infantería que manejaban también 6 piezas de artillería. Se conoce que los llaneros participaron en la Batalla de la Puerta, donde consiguieron derrotar a Vicente Campos Elías y su ejército, persiguiéndoles hasta Caracas. A su paso, dejaron amontonaderos de cadáveres y destrucción, provocando el éxodo de 20.000 personas y haciendo que el mismo Bolívar huyera de la ciudad. La fama de los llaneros comienza a propagarse. Visten a la usanza de la región, calzón corto, sandalias y sombrero. Sus jinetes llevan espuelas y sombrero con una oreja humana cortada a un enemigo. El estandarte que ondean sus tropas es una bandera negra. Muerto el caudillo Bóvez, a consecuencia de una lanza en el campo de batalla, los llaneros terminan siendo liderados por José Antonio Páez, llanero curtido de oficio, con impresionantes dotes de liderazgo, quien se une a la causa de Bolívar, pero que terminaría siendo disidente, apoyando la separación de la Gran Colombia unificada, convirtiéndose en presidente de Venezuela. Por su parte Bolívar, ya en el exilio, comprendió que los patriotas habían sido derrotados, entre otros motivos porque su movimiento estaba siendo impulsado únicamente por el grupo criollo dirigente, sin contar en realidad con el respaldo popular, que había estado de parte de los españoles. Los independentistas habían luchado contra los llaneros mestizos y pardos, dirigidos por los españoles, y eso había ocasionado un desastre. Necesitaban a los llaneros y eran ellos a quienes realmente querían en sus filas, jinetes acostumbrados a las situaciones más extremas de supervivencia, mitad hombres, mitad caballo, conocidos de norte a sur del país, por su entrega y forma de entrar en combate sin miedo incluso a perder la vida. Al regreso del exilio, Bolívar busca aliarse con Paes, ofreciéndole a los llaneros la propiedad segura de sus tierras. Los llaneros no aceptan cualquier autoridad, solo el valor personal y una demostración de extraordinaria habilidad de mando podía hacerles cambiar de opinión. Incluso, el mismo libertador llegó a provocarles aversión por su apariencia criolla, ajena totalmente al estilo de vida llanera. Fue Paes quien organizó a los llaneros en la batalla al sureste de Mucuritas, donde acomodó a sus tropas a una distancia mayor de un tiro de fusil, para comenzar el ataque una vez salido el sol con la brisa llanera levantada, estrategia que consistía en esperar que se reunieran, el reflejo del sol, el levantamiento de la tierra, ocasionado por la fuerte brisa y las pisadas de los caballos y el humo de la quema de pastizales secos. Estos tres elementos impedirían a los oponentes apuntar bien y repetir. Así, las cargas de caballería eran mucho más efectivas. Con esta batalla, Paes recuperó la región de Apure y venció a los españoles. El ejército de llaneros estaba conformado por 1200 jinetes, pues la poca infantería estuvo dividida en pelotones. Paes embestía al enemigo doblemente, y con el zigzag de la marcha de ataque o de regreso, hacía que sus tropas se lo dieran el fuego, favorecidos por el polvo y el humo. Sus bajas eran ínfimas y cuando replegaba, en desorden, daba la impresión de que iban derrotados, pero sorpresivamente atacaban de frente o por los flancos. Una de las tácticas favoritas de los llaneros llamada volcacaras era fingirse vencidos y hacerse perseguir por sus enemigos, para arrepentidamente enfrentarlos con vasta furia. Otra de sus memorables hazañas fue la batalla del Yagual, donde gracias a que las tropas durmieron dentro de un estero lleno de agua, se salvaron de un seguro ataque de sus enemigos, que los buscaron durante toda la noche para aniquilarlos. Ya del lado de Bolívar, los llaneros pelearon contra los españoles en la ciudad de Calabozo, donde hicieron retroceder al enemigo, pero sin duda, una de las más grandes empresas de los llaneros y Bolívar es la conocida campaña para cruzar la cordillera de los Andes por el páramo de Pisba, evitando así ser sorprendidos por escaramuzas españolas. Esta descabellada empresa consistió en recorrer 400 kilómetros en ocho días, con el propósito de atacar a las tropas españolas y emprender la marcha hacia la Nueva Granada, emulando la gran hazaña de Aníbal en los Alpes. Fue así como el Libertador, junto con sus tropas independentistas, miembros de la Legión Británica y los llaneros con sus mujeres, recorren en pleno invierno las más inhóspitas tierras, llegando a estar a 4.000 metros de altitud, por lugares llenos de nieve, soportando lluvias torrenciales y caminatas con el barro hasta la cintura en la espesa niebla de la montaña, factores que menguaban el ánimo de las tropas, principalmente a los llaneros, que estaban fuera de sus elementos habituales. Se sabe que algunas de sus mujeres llegaron a parir en plena montaña, y a pesar del gran esfuerzo físico, se las vio continuando la marcha, con sus vástagos recién nacidos. Al final de esta empresa, y tras unos días de suficiente reposo, el 25 de julio de 1819, Bolívar intentó una maniobra arriesgada, acompañado de sus tropas y 200 llaneros que cabalgaban a pelo. Atacó a los españoles en el pantano de Vargas, en Bocalla, batalla que estuvo a punto de perder al verse diezmado, pero, gracias a la furia con la que pelearon los llaneros, inferiores en número a los españoles, esta batalla fue contada como victoria para los independentistas, pues abrió camino hacia la Nueva Granada, hoy Colombia. La otra gran hazaña de los llaneros en las guerras de independencia fue su participación en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, donde el ejército republicano derrotó a las fuerzas españolas y Bolívar se aseguró la liberación de Venezuela. Bajo el mando de Paez, quien dirigió la primera de las tres divisiones del ejército, atacaron a sus enemigos por el flanco derecho, y a pesar de que los llaneros fueron replegados continuamente, lograron que el inexpugnable ejército español fuera cediendo hasta ser disuelto y perseguido por los patriotas. Los guerreros llaneros, sin duda, lucharan para el bando que lucharan, dieron increíbles actos de heroísmo y lucha. El mismo general español, Pablo Murillo, aceptaba abiertamente que estos hombres eran unos guerreros increíbles. En una de sus cartas al rey se puede leer lo siguiente. Bolívar es mucho más peligroso vencido que triunfante, y cuando consigue una victoria, se adueña de provincias enteras. Dadme 50.000 llaneros de los que maneja Bolívar, y yo me comprometo a barrer la Europa entera. Esta ha sido una brevísima historia y datos sobre los guerreros llaneros. Agradecimientos especiales para la directora y escritora de este guión, Estefanía Dos Santos.